¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver ese fuego cruzado! ¡Corred! ¡Pilladlo por el flanco! ¡Id allí y planqueadlo! ¡Corred! ¡Pilladlo por el flanco! ¡Planqueadlo! ¡Arriba! ¡A ver ese fuego cruzado! ¡Atacadle por el flanco! ¡Arriba! ¡A ver ese fuego cruzado! ¡Id allí y planqueadlo! ¡Tengo blanquito, hijo de puta! ¡Tengo una cosa que enseñarte! ¡Presiento! ¡No! 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 ¡Va! ¡O! ¡Oh! 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 ¡Gracias!